Hola, en esta lección vamos a ver qué es un sistema de progresión y cómo se asocia con los proyectos de aula. El sistema de progresión también puede ser entendido como la curva de aprendizaje. Los estudiantes que ingresan a un espacio académico poseen unos saberes previos y buscan expandirlos. El sistema de progresión se asocia directamente con el sistema de desafíos, ya que cada desafío exige de unos saberes particulares. La suma de saberes le permite al estudiante al final afrontar los desafíos y buscar darle solución. Es importante resaltar que hay diferentes formas de enfrentar los desafíos y para ello hay modos de trabajo. Usualmente en las actividades y proyectos los estudiantes trabajan de manera individual o en grupo, pero existen otras formas de trabajo. Lo más común es el jugador contra el juego o en estos casos contra los desafíos, lo que conocemos como trabajo individual. El segundo modo es modo cooperativo contra el juego, o como lo conocemos, trabajo en grupo. Un tercer modo es cuando abrimos la posibilidad a que los estudiantes puedan tener postura frente a un tema y buscamos que debatan entre ellos. Esto implica que seleccionen bandos. Este modo es un versus y puede ser individual o puede ser un versus entre equipos o grupos de trabajo. Un cuarto modo es cuando una persona o un grupo se enfrentan a los demás jugadores o equipos. En este modo de juego suele ser el profesor el que asume el rol de enfrentar a los demás jugadores para que puedan defender sus argumentos, resultados y hechos o posturas frente a sus trabajos. Y un quinto modo es cuando el tema o la pregunta orientadora da para que cada estudiante pueda abordarlo desde diferentes puntos de vista y lo cual sería como un free for all. Este ejercicio se puede complementar asignando roles ejemplificando las funciones que puede llegar a desempeñar como profesionales. En la próxima lección veremos los sistemas de recompensas.